si me diga entiendo, necesita una limpieza de oído si una tensión completa, doy un chequeo digamos una tensión personal para... si entiendo bueno pues manos a la obra esta vez me va a acompañar y me va a ayudar si mi otra colega Sashita si el mismo nombre pero es mas pequeño bueno mi compañera Sashita me va a ayudar acá con la limpieza del otro lado así terminamos antes lo que no si las 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, menos mal, también me está para disponer de mi persona porque hecha, están bastante sucios e irritados, te ayudo con este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!